hola chicas quien desea regalos de pure romance todas verdad que si este vídeo va dedicado para las chicas de aquí de york pennsylvania y las áreas limítrofes vamos a agendar un party una charla una reunión en tu hogar y sólo por ser la anfitriona conmigo jesse tu consultora te llevas productos gratis billetes de descuento para el total de tu compra muestra de los productos bolígrafos amorosos y un hermoso regalo de mi parte tus chicas tus invitadas que hay para ellas rifas juegos así que se van a educar mientras se entretienen y no lo pienses dos veces por aquí vamos a agendar ya para el mes de noviembre comunícate conmigo whatsapp por facebook o por el vip y no dejes pasar esta hermosa oportunidad edúcate entretente y empoderate con pure romance chao